Compadre Camilo y sus amores He llegado al punto que el desprecio no hace daño Donde la fe de alcanzarte se aferra más He llegado al punto donde la ilusión se acerca Hasta el extremo más profundo de la realidad Del desprecio al amor solo hay un paso y yo Estoy muy cerca de abrazarme a tu inocencia De la madrugada al sol solo hay un paso y yo Estoy muy cerca de ser lo que tú más piensas Estoy muy cerca de sentirme el dueño tuyo De mirarme en los ojos más lindos del mundo Pero en este momento tú eres mi tormento Y no te conmueve nada ni el dolor que se asoma en mi piel No te conmueve el alma saber que me dejas sin razón de ser De ser sin ganas de vivir tampoco de morir Me condenas al dolor Sin ganas de seguir insistiendo por ti Pero mi fe es mayor Del desprecio al amor solo hay un paso y yo Estoy muy cerca de abrazarme a tu inocencia De la madrugada al sol solo hay un paso y yo Estoy muy cerca de ser lo que tú más piensas Estoy muy cerca de hacerme el dueño tuyo De mirarme en los ojos más lindos del mundo Amigos, Orlando Castilla y sus muchachitas Pilar y Melo, mis amores He llegado al punto donde la vergüenza muere Donde es eterna el deseo de poderte amar Es irracional pero es lo que aún no me sucede Y con razón o sin razón no voy a claudicar Del desprecio al amor solo hay un paso y yo Estoy muy cerca de abrazarme a tu inocencia De la madrugada al sol solo hay un paso y yo Estoy muy cerca de ser lo que tú más piensas Estoy muy cerca de sentirme el dueño tuyo De mirarme en los ojos más lindos del mundo Si miras un espejo piensa en tu conciencia Y deduce si puede seguir sacrificando un corazón Que vive y que muere por ti O al contrario le vas a dar tu amor Tu amor Ibas a levantar a quien no podía andar por no escuchar tu voz Ibas a traicionar los sentimientos que decían que no era yo Del desprecio al amor solo hay un paso y yo Estoy muy cerca de abrazarme a tu inocencia De la madrugada al sol solo hay un paso y yo Estoy muy cerca de ser lo que tú más piensas Del desprecio al amor solo hay un paso y yo Estoy muy cerca de abrazarme a tu inocencia De la madrugada al sol solo hay un paso y yo Estoy muy cerca de ser lo que tú más piensas De la madrugada al sol solo hay un paso y yo Estoy muy cerca de ser lo que tú más piensas De la madrugada al sol, solo hay un vacillón